Hola, bienvenidos a este tercer episodio de esta serie en la que estamos celebrando 80 años del Instituto de Geografía de Loma. En esta ocasión vamos a hablar sobre riesgos y salud. Hace algunos años pensábamos que cosas como la pandemia por COVID-19 eran cuestiones de ciencia ficción, pero la verdad es que son problemas que están ahí y eso nos lleva a la idea de que debemos pensar en qué está pasando con riesgos climáticos como sequías o como inundaciones y qué tan vulnerables son los antiridios. Desde el punto de vista de la geografía nos preguntamos cómo podemos utilizar las tecnologías para gestionar los riesgos. Por ejemplo, aquí en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, en la NOTH, podemos a través de imágenes satelitales ver qué está pasando con incendios forestales, pero también qué está pasando con el avance de huracanes, por ejemplo. Te invitamos a ver este episodio. Échalo nuevo. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este tercer programa de nuestra serie en esta producción de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y del Instituto de Geografía de la UNAM. Hoy vamos a hablar sobre desastres. Los desastres son un tema transversal en el Instituto de Geografía que se manejan en los tres departamentos, en los laboratorios que tenemos, como un tema prioritario, central. Nos acompañan para esta conversación el doctor Víctor Orlando Magaña Rueda, investigador del Departamento de Geografía Física. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Emanuel Zúñiga Tobar, investigador del Laboratorio de Análisis Geoespacial que trabaja temas de modelado, datos de radar y modelado del terreno para evaluar el riesgo de inundación. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y la maestra Ana Rosa Rosales Tapia, quien hace análisis espacial, es decir, cómo se expresan las cosas espacialmente en el territorio y lo ha aplicado a estudios epidemiológicos y en particular a los fenómenos que se presentaron durante la pandemia de COVID-19. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues yo comenzaría con la pregunta más general. Hace 38 años hubo un sismo en la Ciudad de México y eso dio inicio a la creación de un sistema de protección civil. Ya había desastres antes, pero entonces se vio la necesidad de hacer algo al respecto. Todos hemos hablado en numerosos programas, en libros, en documentos que emitimos, que es mucho más caro resolver las consecuencias de un desastre que prevenirlo. Según datos del Senapred, en 2021 los daños ascendieron a 15 mil 333 millones de pesos, que es una suma muy considerable, y prevenirlos habría costado muchísimo menos. Entonces, bueno, a tanto tiempo de que comenzó el sistema de protección civil, hay cosas que hemos aprendido, hay cosas que han mejorado mucho, otras que no tanto. Y además vemos en las noticias que hay fenómenos que parecen ser nuevos, que no son nuevos, que investigadoras, investigadores en todo el mundo han advertido sobre los efectos que puede tener un cambio, los cambios en el clima inducidos por nosotros, las consecuencias de la deforestación, de la contaminación, pero también cosas como la pandemia, que la vemos como un desastre también. O sea, es también un tipo de desastre. Y en todos ellos jugamos un papel importante nosotros. O sea, no son desastres que ocurren porque algo externo nos lo impone. Tiene que ver con qué hacemos bien y qué hacemos mal. En la opinión de ustedes, ¿cuáles son estas amenazas más grandes? ¿Cuáles son las amenazas principales que enfrentamos hoy como humanidad, como planeta y como país en México? Víctor. Bueno, quizá una de las amenazas es no aprender de nuestros errores. Cuando hablamos de desastres, en realidad estamos hablando de un riesgo que no fue manejado adecuadamente y que por lo tanto lo dejamos crecer hasta que se materializa en un desastre. Es común en el gobierno, incluso la sociedad, que se hable de desastres naturales. Esto es equivocado. Los desastres no son naturales. Si bien a veces son, vamos a llamar, disparados por un fenómeno natural, la mayor parte de las veces tienen que ver con cosas que dejamos de hacer. Si nos faltó ubicar adecuadamente a la población, si la dejamos que se asentara en lugares donde no debería estar, si hemos permitido que las condiciones socioeconómicas sean tales que los expongan de forma grave a fenómenos naturales que muchas veces siempre han existido. Las sequías, las lluvias intensas, los huracanes, etcétera, como fenómenos peligrosos, siempre han existido. Pero hoy es mucho mayor el número de personas expuestas a estos fenómenos. A veces es hasta mayor la falta de preparación para enfrentar esto. Y como decías hace un momento, creo que uno de los mayores retos es verdaderamente aprender a prevenir. Y creo que por ahí es donde va realmente uno de los mayores desafíos que tiene México y el mundo en general. ¿Cómo pasar a la prevención? Sí, o sea, hoy es casi injustificable. Es injustificable que no estemos previniendo porque tenemos muchos más recursos tecnológicos, conocimientos. Sabemos cómo vienen los huracanes, sabemos las cosas antes de tiempo. ¿Tú qué opinas, Emanuel? Sí, muchas gracias. Yo coincido con lo que el doctor Víctor acaba de comentar. Yo añadiría algo muy importante. Yo creo que hoy en día uno de los grandes retos que tenemos como sociedad mexicana es entender a nuestro territorio como una componente más del riesgo. En la medida que nosotros podamos entender cómo funciona este territorio como un sistema complejo en donde se producen y reproducen los fenómenos sociales y naturales, podemos nosotros darnos una idea de cuál serían en un dado caso estas amenazas que pudieran estar surgiendo o que ya conviven con nosotros. Yo pudiera pensar que en la medida que nosotros no comprendamos que nuestro territorio funciona como un catalizador de estas amenazas, el día de mañana las amenazas que se están desarrollando al interior de las sociedades, de las grandes ciudades, podríamos tenerlas o enfrentarlas posteriormente. O bien las que ya están presentes y que nuestro sistema en este momento es capaz de absorberlas o amortiguarlas, el día de mañana ya no podrán hacerlo. Entonces, si nosotros no aprendemos a trabajar con una claridad en términos de una gestión integral en donde el territorio juega un papel fundamental, en esa misma medida nosotros vamos a seguir siendo afectados por estas amenazas que, como bien decía el doctor Víctor, ya están con nosotros, pero en algunos casos pueden ser mayores, en otros casos son menores, en otros quizá todavía no aparecen, pero seguramente las vamos a tener en algún momento con nosotros. Sí, hace unos años nadie habría creído, aunque los científicos sabían que podía presentarse una pandemia, que siempre ha habido epidemias y pandemias, pero nadie se imaginaba que en este mundo de hoy, con los recursos que tenemos, iba a ocurrir algo como lo del COVID-19. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que, como bien dices, ha habido epidemias a lo largo de toda la historia. Hay algunas que están registradas del siglo XVIII, XIX y es bien raro cómo se presenta esta epidemia y de repente la fuente de información era como muy escasa, el tema de ubicar y de reconocer cómo era el territorio, ¿no? Creo que un papel importante es el de los servicios de salud. Por ejemplo, en nuestro país fue un tema en la saturación de los hospitales, entonces ahí es cuando muchos del evento se sale de control, ¿no? No hay accesibilidad al servicio de salud, la gente no se puede mover, cómo se gestiona esta movilidad de las personas y en un país como el nuestro, en el que, pues, bueno, en todos los países, pero en donde gran parte de la población no pudo dejar de trabajar y se sigue exponiendo al virus en este caso, pues sí juega un papel importante en el tema de las cuestiones económicas, cómo están distribuidos los servicios de salud, cómo se hace el rastreo de los contagios. Entonces, al final, mucha de esta información, al estar limitada, pues sí juega un papel muy importante en cómo se le da seguimiento y se puede hacer un control de la enfermedad, ¿no? Además, este es un problema que rebasa las fronteras, es decir, no se originó en México, no se originó en China y se difundió por todo el planeta. Muy brevemente, Víctor, antes de ir al corte, pasa algo parecido con el cambio climático, es decir, estamos viendo los efectos aquí de los patrones de clima en todo el mundo. Esos, algunos son lo que consideramos normales, otros son nuevos. ¿Está pasando algo en ese sentido a nivel planetario? Creo que sí está pasando y mucho en términos de cómo está cambiando el clima. Una parte importante es reconocer qué aspectos son naturales y qué aspectos son verdaderamente inducidos. Por la sociedad. Y ahí nos hemos dado cuenta que, en particular, las ciudades son uno de esos espacios en donde los cambios en el clima son más notables. Y esto tiene que ver con el modelo de crecimiento urbano que hemos seguido. Y, sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, la gente sigue pensando en ese proceso global, en que las emisiones de los chinos, de Europa, de Estados Unidos son las responsables. No, todo mundo al que reconstruir ciudades de más de un millón de habitantes empieza a alterar, no solo las condiciones medias, sino los valores extremos. Y, al parecer, no estamos haciendo mucho para corregir esa tendencia. Entonces, eventualmente tendremos que aprender lo natural, lo de pequeña escala, lo de escala global, etc. Y no solo aprenderlo, sino utilizar ese conocimiento para verdaderamente hacer esa gestión que nos lleva a reducir el riesgo de que ocurra un desastre. O sea, resolver lo que está en nuestras manos, lo que nos toca a cada quien resolver. Porque, además, lo hablaremos en los siguientes bloques seguramente, pero no todos tienen la misma culpa o responsabilidad de lo que está pasando y no a todos les afecta igual. Generalmente lo veremos... Y muy importante, aprender a aprovechar el conocimiento científico, que es algo que creo que en este país se ha quedado un poco corto, por lo menos en el área de meteorología, clima y gestión de riesgos. Ok. Pues muy bien. Les invitamos a ver la siguiente entrevista que realizó nuestro compañero Fausto, que es la opinión de la gente en la calle sobre estos temas que estábamos platicando. Hola, bienvenidos al Espacio del Estudiante. En esta ocasión nos encontramos con Guillermo. Es un amigo nuestro que estudia física y matemáticas al mismo tiempo y nos contará acerca de su experiencia en cuanto a los riesgos socioambientales. Guillermo, una pregunta. ¿Cuáles son los riesgos socioambientales que tú consideras que afectan principalmente a México en la actualidad? Yo creo que ha habido muchos problemas en cuanto a la contaminación últimamente. Principalmente me preocupa un poco la contaminación de los mares, ya que es una fuente indispensable de vida y para la base de muchas cadenas alimenticias y muchas cosas importantes, por ejemplo la oxigenación. Gran parte del oxígeno que nosotros consumimos viene justamente del mar. Entonces me parece muy importante que se le tome un poco más de importancia, tal vez destinar un poquito más de recursos a esto. Y yo creo que también parte de todo el problema surge de una educación que viene desde antes, desde casa. Entonces probablemente también podría haber programas desde el kíner o desde la primaria para desarrollar un poquito de conciencia social. Y bueno, justo en este sentido, ¿cuáles son las políticas o estrategias o proyectos que tú considerarías justamente para atender estos riesgos socioambientales? Bueno, como físico yo veo muy importante el encontrar una nueva fuente de energía que sea muchísimo más accesible para todos y que sea menos contaminante y que a la vez de momento no tenemos como nada seguro, pero puede que el futuro sea como la antimateria y todos estos nuevos materiales que se están desarrollando. Entonces probablemente el camino sería encontrar una nueva fuente de energía que nos ayudará como a solventar toda esa solución. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas y por tu tiempo y seguimos con el programa. Pues como comentó el doctor Manuel Zúñiga, es muy importante considerar al territorio en el análisis de estos problemas y eso es, lo hemos mencionado en los otros programas, un aspecto muy importante para la geografía y lo que hace a la geografía tan útil para estudiar estos fenómenos complejos y es ver las diferentes facetas de los problemas como se expresan en el territorio. Es decir, el territorio como ese espacio común en el que se manifiestan los aspectos sociales, económicos, políticos, naturales y todas las otras cosas que nosotros provocamos. Hay interacciones entonces entre estas cosas, o sea, hay una relación entre la emergencia de enfermedades transmisibles con la temperatura, con el hecho de que llueva mucho o poco, con la producción de alimentos. Entonces quisiera establecer ahorita un diálogo en ese sentido. ¿Qué elementos consideras imprescindibles estudiar para el caso, por ejemplo, de las inundaciones y qué relación guarda con los otros temas que estamos hablando aquí? Sí, primero en el caso de las inundaciones hay que quitar un poco, quitarnos la idea de que automáticamente asociamos a las inundaciones con las lluvias intensas. Quizá ahí es un primer elemento que hay que tocar, va más allá de eso, de establecer esta simple relación. Otros elementos que hay que considerar me parece que es la forma en que comunicamos el riesgo. En este momento yo creo que gran parte de los estudios que se han realizado, si bien es cierto tienen una connotación dirigida a la gestión integral de riesgos, pues carecen de un contexto más amplio de los procesos que dan origen al riesgo mismo, en este caso el de inundaciones. El primer mensaje erróneo que se manda en términos de esta comunicación del riesgo y de elementos que deberían ser mejorados es no utilizar elementos políticos administrativos para establecer o asignar valores de riesgo, porque esto es un grave error. Nos lleva a sobreestimar información de riesgo en ciudades, poblaciones, localidades en donde los riesgos posiblemente sean menores o inexistentes. Entonces estamos generando un grave problema ahí. Entonces un elemento que pudiera ayudarnos o que contribuiría a mejorar esta información sería utilizar las cuencas hidrológicas, que realmente son la expresión natural en la que nosotros deberíamos basar todos los estudios de inundaciones, ya que en ella toda esta agua precipitable que es colectada por cada una de las cuencas en que se subdivide la República Mexicana, pues hay procesos físicos, mecánicos, biológicos que la transforman en escurrimientos y que por acción de la gravedad y la orografía pues tienden a ir hacia la parte o conducirse hacia la parte más baja de la cuenca. Entonces pues pueden existir daños o pérdidas siempre y cuando existan elementos expuestos. Entonces este es un primer elemento que debemos considerar porque mandamos un mensaje equivocado. Otro elemento que hay que considerar es el uso adecuado de la información climática, ya que muchos de estos estudios también hacen uso de proyecciones estadísticas y el resultado de esta proyección estadística lo que nos marca o lo que nos indica es que una inundación grave que haya ocurrido en algún momento de la historia la podemos volver a presentar o se puede volver a presentar 30, 50, 100, 500 años más adelante. En términos de gestión de riesgo esto nos estaría diciendo que no puedo, no debo preocuparme en este momento porque falta muchísimo tiempo para que pueda presentarse a un evento de esta naturaleza. Entonces yo creo que hay que empezar a darle, digamos, tener una visión más clara de cuáles son los procesos que se dan dentro de un espacio geográfico, tanto los sociales, los ambientales que se puedan traducir en estas inundaciones. Explicar lo mejor a las personas. Y la otra noción que nos transmites es, estos fenómenos rebasan las fronteras políticas, municipales, estatales y demás. Pero no solo los fenómenos, sino también la sociedad misma deja de reconocer estas fronteras cuando nos extendemos en zonas metropolitanas que percibimos como una sola ciudad, aun cuando los límites políticos queden en medio. Hay que reconocer que es un mundo que es dinámico. O sea, si nosotros hacemos libros sobre riesgos, los libros ya se quedan estáticos. Es una foto de un momento, pero el mundo no es estático. El mundo está cambiando constantemente. Cambia su clima, cambia la gente, cambia el conocimiento. Todo está cambiando y poder subirse en ese mecanismo de cambio es el reto también. ¿Qué podemos hacer cuando todo está cambiando? ¿Cómo podemos anticiparnos cuando sabemos que cambian las cosas? Es un... Y la pandemia fue quizá uno de los mensajes más duros que nos mandó este... Exacto. Ahí las fronteras nacionales, las fronteras estatales, municipales, como que no pintaron. Sin embargo, debe haber diferencias en la respuesta que se da entre unos países y otros, entre unos municipios y otros. Sí, bueno, aquí quiero tomar dos cosas, ¿no? Víctor decía hace rato, no aprendemos porque todo tiende a regresar, ¿no? Y creo que eso pasa también, por ejemplo, con las inundaciones. Es algo bien común que nos tendemos a sentar en lugares como los valles de los ríos, ¿no? Y entonces luego vienen las inundaciones, perdón. Pero luego viene esto que afecta de otra manera a las cuestiones de salud. Por ejemplo, tenemos estos eventos extremos o desastres que tienen una afectación, por ejemplo, en las inundaciones, pues vienen las enfermedades gastrointestinales o respiratorias, ¿no? Y justamente ahí es donde estos eventos extremos no respetan límites administrativos ni políticos. Y luego nos enfrentamos a temas de, bueno, a mí como usuario, a dónde me toca ir, a qué hospital, quién me va a dar el servicio. ¿Será que el servicio no se vio afectado por estos eventos extremos, no? Y entonces es una parte en donde la cuestión administrativa, pues a veces se vuelve como un problema, ¿no? También un obstáculo para poder sobreponerse a los eventos, ya sean desastres naturales o estos que tengan que ver con salud. Así que además hay migración de insectos. O sea, hay muchas invasiones de especies exóticas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? De abejas, de avispones, de hongos que contaminan cultivos y todo esto. Y no hay manera de detenerlos. Se dice, va a atravesar la frontera de la Unión Europea. Bueno, pues varios ya lo atravesaron. Es que están en Estados Unidos y se hacen estimaciones. Va a tardar 20 años en llegar a México, pero va a llegar. Son procesos que no podemos controlar. Son más grandes que nosotros. Creo que el ejemplo más claro es cuando hablamos de refugiados ambientales, ¿no? Sucede un desastre en algún lugar del mundo y la gente tiene que buscar entonces donde hay seguridad. Y eso no va a limitar el que políticas de migración estrictas, etcétera, los contenga, ¿no? Tienen que necesariamente buscar en dónde pueden sobrevivir. Ahí pasa uno de un fenómeno natural a un desastre, a un aspecto social, económico, de políticas. Y por eso los problemas se vuelven tan complicados y requieren de una aproximación de muchos ámbitos del conocimiento. Y creo que ahí es donde la geografía le ofrece a la sociedad el conocimiento integrado como para encontrar una de las mejores soluciones posibles. Muy bien. El doctor Magaña trabaja modelado de atmosférico. O sea, se trata de desarrollar modelos que expliquen y que ayuden en cierta medida a hacer pronósticos. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Más o menos, sí. También trabajamos con los mismos datos para tratar de entender qué viene sucediendo. Y eventualmente comunicar eso para ver qué tipo de acciones se toman en otros ámbitos. Ok. ¿Y no es fácil transmitir esta información a las personas? Tiene que ser un especialista el que lo haga. Es quien lo hace generalmente de mejor forma. Porque hay que conocer qué tipo de personas se va uno a dirigir. Hay que entender qué tipo de contexto, cuánto puede asimilar, etcétera. No es lo mismo trabajar con niños que trabajar con una comunidad rural, que trabajar con otros sectores. Entonces, hasta con los mismos políticos o los gobernantes es complicado comunicarles a veces las cosas. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa. Pero les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en los teléfonos y a las direcciones electrónicas que aparecen en pantalla en distintos momentos a lo largo del programa. Hay varios obsequios. Tenemos libros, tenemos estas tasas del Instituto de Geografía, porque nos interesa mucho su opinión. Queremos saber qué opinan sobre estos temas que estamos trabajando, que estamos exponiendo hoy. Todas las consultas, todas las preguntas, todas las opiniones van a ser revisadas. Vamos a estar muy atentos y entonces esperamos su respuesta a través de estos canales. Volvemos tras estas cápsulas y un corte. En nuestro dato geográfico analizamos que un punto de partida para prevenir el riesgo y reducir los desastres es elaborar un plan de seguridad que cuente con la participación y organización. Por ello, los pasos a seguir son 1. Organización con nuestra familia, comunidad, escuela, áreas de trabajo, ya que la reducción de los desastres necesita de la unión de todas las personas. 2. Identificar las amenazas, vulnerabilidades y el riesgo, ya que antes de actuar debemos de tener claro a qué nos enfrentamos para luego decidir qué hacemos. 3. Definir acciones para prevenir el riesgo, acciones de preparación y respuesta. Designar áreas de protección, líderes de plan, rutas, coordinación con las autoridades locales, mantenerse informado por medios de fuentes oficiales y verídicas, recolección de víveres, entre otros. 4. Practicar el plan de manera individual y colectiva, así como actualizar el plan periódicamente. 5. Periódicamente. 5. Periódicamente. 5. Periódicamente. 5. Periódiques e informativos. Ante las exigencias que nos trajo la pandemia de COVID-19, el Instituto de Geografía desarrolló herramientas tecnológicas, metodológicas, conceptuales e informativas para enfrentar esta contingencia. Desde el diseño de visualizadores de datos geográficos de COVID y la creación de índices y atlas de vulnerabilidad Hasta infografías, charlas de divulgación y esfuerzos para contrarrestar las noticias falsas Estos ejemplos muestran a la geografía como una herramienta útil para enfrentar retos asociados a fenómenos como las pandemias Muy bien, estamos de regreso. Recuerden que estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de su comunicación Y bueno, pues ¿qué estamos haciendo en el Instituto de Geografía? ¿Qué líneas de investigación? Las de ustedes u otras que recuerden ustedes sobre estos temas Por ejemplo, ¿qué hacemos para prevenir la siguiente pandemia o para ayudar a estar preparados? Bueno, lo primero creo desde el punto de vista geográfico es la información, acceso a la información espacial Georeferencia a tener todos los datos, principalmente cuando es una enfermedad, creo que es bastante complicado La vigilancia epidemiológica se hace muy intrahospitalaria Si no estás en el hospital, no sabemos de qué te enfermaste Incluso, aunque sepamos, la recopilación de datos es bastante sencilla Yo creo que para el nivel médico es suficiente, la historia clínica y todo eso Pero el ubicar a las personas ayuda a conseguir patrones, ver cómo se están distribuyendo las enfermedades Qué comunidad están más afectadas, dónde son más vulnerables Y eso nos da para hacer muchísimos análisis Entonces, es el primer paso a hacer esta parte de la recopilación de información Y luego está la parte de difundirla Creo que algo que sucedió en la pandemia en el 2020 y 2021 En el instituto tratamos de hacer una comunicación al público en general Haciendo mapas para que vieran cómo se estaba distribuyendo En qué municipios, en la Ciudad de México, qué colonias, había muchos más casos Y estar vinculados con la parte del gobierno Que ellos mismos nos dieran información, saber dónde había servicios disponibles Para que la gente se pudiera atender Entonces, creo que es fundamental tener esta variable espacial Porque nos permite entender muchas cosas Que va de la mano con lo que menciona, es el territorio Y saber qué eventos ocurren o a qué somos propensos Dependiendo en dónde estemos Y bueno, va de la mano con otro tipo de análisis espacial que podamos hacer Sí, ahí de hecho se genera un índice de vulnerabilidad a nivel municipal Este concepto de vulnerabilidad es esencial para poder llegar a la estimación del riesgo Y la vulnerabilidad depende de si la gente está en el lugar equivocado Depende de muchas cosas O sea, de su situación socioeconómica, de su capacidad de respuesta En el caso de las inundaciones, ¿cómo abordas esto en el instituto? Pues yo creo que una gran herramienta Un gran elemento que me permite a mí trabajar dentro del contexto de riesgo Las inundaciones es el carácter holístico e integrador que tiene la geografía A través de esta cualidad que tiene esta ciencia Pues permite primeramente filtrar la información más adecuada y necesaria Para estudiar las inundaciones Obviamente vamos a tener cierto grado de incertidumbre en los datos que trabajamos Debido a la colecta en que fueron ellos estos tomados Ya son directos o indirectos También a la forma en que se procesan, se analizan e interpretan Y posteriormente cómo se utilizan para, digamos, desarrollar o implementar Algún mecanismo de reducción de riesgo en términos de gestión integral Ahora, pues tenemos una gran ventaja Tenemos el uso de imágenes satelitales De esta manera toda la información que se genera es igual Bajo un procedimiento específico o generalizado Vamos a obtener el mismo resultado De esta manera podemos estar, digamos, salvando un poco Los sesgos o incertidumbres asociados a esta cadena de procesos Que de alguna manera la interpretación estaría asociada Al usuario que estuviera haciendo uso de estos datos Ahora, el uso de imágenes satelitales nos permite llegar a lugares En donde es muy difícil accesar Donde es muy difícil tomar muestras o colectarlas De tal forma que tenemos no solamente datos en lugares no monitoreados Sino tenemos un espectro mucho más amplio Del territorio en donde ocurren estas inundaciones De tal manera que podemos tener no solamente una radiografía del lugar Sino el contexto en donde se materializan las inundaciones Y no solamente en un tiempo, sino a lo largo de diferentes años De esta manera podemos nosotros transitar O estamos transitando en el Instituto de Tefografía A generar, digamos, escenarios de riesgo Que nos permitan visualizar qué es lo que puede estar sucediendo en este momento Qué es lo que sucedió y qué es lo que puede suceder más adelante De tal manera que podemos proponer diferentes estrategias Con base en el diseño y la construcción de estos escenarios Los cuales nosotros tenemos la posibilidad De modificar los elementos al interior Y ajustarlos de acuerdo al crecimiento Al grado de presión que ejercemos como sociedad Sobre nuestro territorio A la dinámica misma de los fenómenos naturales Que pueden ser, en este caso, detonadores de las inundaciones Entonces yo creo que en conjunto podemos nosotros llegar O se puede transitar hacia una mejor toma de decisiones Cuando hacemos uso de las herramientas La tecnología que tenemos a nuestro alcance Y bueno, el contexto geográfico Que bueno, desde el Instituto de Tefografía Pues lo abordamos en este sentido de la gestión de riesgo Sí, y ahora la universidad a través del Instituto de Tefografía Ya cuenta también con un recurso muy importante Que es una plataforma aérea Una avioneta equipada con un sistema LIDAR Un barredor láser para cubrir grandes extensiones de territorio Con un gran nivel de detalle Que sirve para modelar inundaciones Para prevenir cuestiones de procesos de remoción en masa Adaptarnos a lo que traiga el cambio climático En términos de inundaciones y demás Pero no solo son inundaciones ¿Qué otros procesos? Pues la variedad en términos de fenómenos meteorológicos Y climáticos es enorme Son los causantes, vamos a decir, parcialmente De la mayor parte de los desastres que viven en México y en el mundo Tres cuartas partes de los desastres que se registran Tienen que ver con algo meteorológico o algo climático Que va desde la sequía hasta el exceso de lluvias Es paradójico que vivamos en un país Que por un lado nos quejamos que no haya agua y no llueve Y a los seis meses nos estamos quejando De que el exceso de lluvia tiene inundada tal región Hemos tratado de avanzar en el Instituto En un concepto diferente del Atlas de Riesgo Esa es una parte que creo que no se ha entendido Bien, en general, entre las agencias, etc. Este concepto dinámico de Atlas de Riesgo Por muchos años se trabajó en una cosa rígida En un libro, era una colección de mapas Pero la tecnología, las fuentes de información Nos llevan a que busquemos otra forma de expresar el riesgo Y cómo cambiar de esas secuencias solamente Conjunto de mapas a cambiarlo en algo que se ve en movimiento Hacer proyecciones del futuro Creo que eso ha sido lo más difícil Riesgo y gestionar el riesgo es tomar decisiones Aún con incertidumbre ¿Cómo capacitamos a la gente para que vaya hacia allá? Y si el 80% de nuestra población En menos de 10 años va a estar viviendo en ciudades ¿Cómo nos concentramos en ciudades? ¿Cómo los satélites, los radares, etc. Están viendo esa dinámica ¿Cómo lo incorporamos a sistemas en donde se ve ese movimiento? Estos creo que son grandes retos No solo para México, están en el mundo ¿Cómo expresamos eso en movimiento? Hoy entra uno a las plataformas en la internet Y todas las cosas están en movimiento Quiere decir que aquel concepto de una cosa estática, rígida Para el caso de riesgo, no da Aún cuando varía lentamente Entonces, creo que los problemas en la parte científica Para traducir todo ese avance científico A toma de decisiones, a planeación, etc. Es una de las cosas que en el instituto debemos avanzar Sí, esto es muy importante Y estamos impulsándolo en el instituto A través de la elaboración de atlas de riesgo municipales Pero también proponer la idea para los metropolitanos O sea, cómo deben ser los metropolitanos Y eventualmente quitarles las fronteras políticas Exacto O sea, ya no pueden ser atlas municipales Tienen que ser con dominios que la naturaleza misma dicta ¿Cómo son las cuencas hidrológicas? Claro, de acuerdo Sí, bueno, pues les invitamos a acompañarnos a esta entrevista Y volvemos Les recordamos que estamos pendientes de sus comentarios De sus opiniones, de sus preguntas Y si nos llaman Es muy probable que se lleven un obsequio De parte del Instituto de Geografía Regresamos Bueno, el SURSA Es el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales Los seminarios universitarios Somos una iniciativa para crear redes Sobre todo académicas Dentro de la UNAM Y que está, digamos, bajo el soporte De la Secretaría de Desarrollo Institucional La Secretaría de Desarrollo Institucional Tiene aproximadamente 18 seminarios Y nosotros somos uno de ellos Cada seminario tiene una entidad sede En este caso, SURSA Está como sede en el Instituto de Geografía Porque el tema de riesgos socioambientales Y particularmente gestión de riesgos Pues es un tema muy geográfico Y además nosotros estamos en una posición bien bonita Porque tenemos la capacidad y la posibilidad De dialogar con un montón de disciplinas Que son cercanas y hermanas de la geografía Como por ejemplo todos los que conocemos como geos Geofísica, geología, ciencias de la atmósfera Y aparte un montón de disciplinas sociales Que nos ayudan a entender todo lo que tiene que ver Con las vulnerabilidades y con la exposición Que son parte de los componentes de la gestión de riesgos Bueno, SURSA ha tenido a lo largo de los diferentes años Diferentes temas que tienen que ver sobre todo Pues con las coyunturas, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que hemos trabajado Son los atlas de riesgos Precisamente porque el conocimiento geográfico Y también de las disciplinas de las ciencias de la tierra Y de otras disciplinas sociales Se conjunta en los atlas de riesgos Y pues eso nos ayuda a tener cierta incidencia Lo cual también nos ayuda a problematizar La parte de políticas públicas SURSA tiene una gran línea de trabajo Sobre las políticas públicas De reducción de riesgos de desastre Y de gestión de riesgos socioambientales Trabajando en ese sentido Pues por ejemplo, hablamos con politólogos Hablamos con sociólogos Hablamos con economistas Hablamos con personas especialistas Por ejemplo, en determinar las características de los suelos Las políticas de las ciudades De las áreas rurales De las costas, del clima Para poder ir proponiendo diferentes soluciones Uno de los principales Que digamos fue de la parte inicial de SURSA Fue el atlas de riesgos metropolitano Del área metropolitana de Guadalajara Que fue un atlas de riesgos muy interesante Porque normalmente se hacen a nivel municipal o estatal Pero no metropolitano Y las ciudades de México Han crecido mucho hacia este tipo De urbanización En la cual tenemos que conjuntar varios municipios Bueno, para nosotros El SURSA es una red de universitarios Pero nuestro público destinatario Finalmente es toda la sociedad mexicana Creo que uno de los objetivos de los seminarios universitarios Es lograr que el bien que la universidad puede hacer A través de la generación de conocimiento Llegue a muchos más públicos Desde estudiantes de educación media superior Hasta personas que trabajan Por ejemplo En los municipios Y en la administración pública local Que necesitan estas formas de conocimiento Pero adecuadas A las actividades que ellos hacen Y para nosotros es muy importante Que SURSA llegue a estos públicos Y que bueno La universidad con esto Cumpla también Pues ese sentido social De la generación de conocimiento Y esto nos lleva A qué está en el futuro O sea Qué hacemos Todos dependemos del gobierno Porque el gobierno es quien tiene La información Es quien puede De manera más eficaz Comunicar ampliamente la información Pero no solo depende del gobierno Hay cosas que nosotros tenemos que hacer Hay estos simulacros que se hacen Que este año incluyeron Para sismos Pero también para el caso de huracanes Para el caso de inundaciones Entonces tenemos que aprender de estas cosas Tener nuestro plan de protección civil Civil, doméstico Cada quien en su casa Saber a quién le va a hablar Qué va a hacer Qué más tenemos que hacer Qué le toca a la gente Más allá de lo que hace el Estado Creo que Hay que difundir la cultura Es una de las tareas fundamentales En esta universidad Difundir la cultura Y eso incluye En buena medida Enseñarles sobre riesgo Cuando uno decide comprar una casa Cuando uno decide cambiar A otro lugar donde vivir O dedicarse a alguna actividad Sería bueno saber Cuáles son los riesgos Que uno enfrenta Esto no está dentro De la cultura mexicana No, no Y ha habido iniciativas Para informar a las personas Que van a pedir créditos Por ejemplo De Foviste O del Infonavit Para decirles Bueno, te lo doy Pero debes saber Que esta zona Es propensa a esto O al otro Incluso se ha colaborado Por ejemplo Con secretarías de Estado Para tratar de definir Normas De dónde y dónde No debieran Existir asentamientos humanos Esto es Creo yo Fundamental Porque estamos hablando De la seguridad Y a veces De la misma vida De las personas Entonces Abrir esa información Es muy importante Incluso a veces Hay que hacerlo Como decimos Por ahí Por la libre Porque existen Ciertas normas Reglas Etcétera Dictámenes Que hacen las entidades De gobierno Y que desde mi punto de vista Van quedando obsoletos Son ya muy rígidos Para lo que este país Está necesitando En materia de gestión De riesgo No hemos podido Pasar verdaderamente A esa construcción De cultura De la prevención Seguimos todavía Respondiendo a la emergencia Recuperándonos Del desastre Hablando de héroes No Ahora los héroes Tienen que ser ahí Aquellos que verdaderamente Saben cómo prevenir El desastre Y cómo rendir cuentas Que efectivamente Lo están haciendo Sí Eso requiere De una forma Radicalmente distinta De ver las cosas O sea Reconocer A quienes evitaron Esos desastres Y poder decir No hubo el desastre Eso es lo que hay que agradecer Pero no es fácil Porque lo otro Es más visible Cuando se presenta algo Es grave la situación En México Según el INEGI En 2021 Solo el 38% De los municipios Tenían un atlas de riesgo Sin especificar Cuáles estaban actualizados Y cuáles no Es decir Los atlas de riesgo Se supone Que deben actualizarse Cada cinco años Y a ver Ahorita estamos viendo Cosas Que no habíamos pensado Que iban a ocurrir Hace cinco años A lo mejor Hay que actualizarlos Mucho más frecuentemente En un proceso dinámico Como dices Víctor Y cuidado Porque Cuando les pedimos Que actualicen O que hagan el atlas de riesgo Estamos hablando De que tienen costos De millones A veces Ese proceso Entonces no lo pueden hacer ¿Cómo podemos Desde la academia Diseñar Un atlas de riesgo Que cubra Todas las necesidades No solo de los municipios Sino de las comunidades Etcétera Creo que ahí está Una de nuestras Grandes obligaciones Como academia Avanzar hacia allá Aún rebasando Por la derecha Todo el sistema De protección civil Claro Sí, sí Hay que encontrar formas Y esto nos lleva Al tema De la planeación territorial Que ya lo han mencionado Pero la planeación Territorial Pues O sea Una de las dimensiones De la planeación territorial Es hacer los atlas de riesgo ¿Qué opinas? Así es Sí Justamente Coincido con lo que Comenta el doctor Víctor Yo añadiré otras cosas Por ejemplo En la cuestión De gestión de riesgo Uno de los elementos Que están incluidos Es el uso Y aprovechamiento Adecuado del territorio Sin embargo ¿Cómo podemos Aprovecharlo Si lo desconocemos? Desconocemos ¿Cómo funciona? De tal manera Que bueno Nosotros mismos Estamos generando Nuestro propio riesgo Ahora bien En cuestión De 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 esta comunicación Efectiva De la ciencia Del perdón Del riesgo A través de la ciencia Debemos yo creo Que transitar Más allá De comunicarla De forma directa Y retomo Algo que también Comentaba el doctor Víctor En una sesión anterior En un comentario anterior Es que Hay que visualizar La población objetivo Porque generalmente La comunicación De la ciencia Se hace Genérica Y pues no En ese sentido Pues no se comunica De la manera más adecuada De tal forma Que pues el resultado Es que la gente No se apropia O la población No se apropia De esa comunicación No la asume Como parte de ello De su dinámica natural Y no hay un sentido De la autoprotección Si nosotros Llegamos a comunicar El riesgo Hacia la población Pues seguramente Tendrán la capacidad De discernir Entre lo que Escuchan en televisión Lo que escuchan En las redes sociales Lo que escuchan Con los familiares Lo que escuchan De los tomadores De decisiones Lo que escuchan De los científicos Y podrán ellos También Establecer un juicio Y un criterio Para iniciar Su autoprotección Me parece que Esos son puntos Muy importantes Que debemos también Tocar Que nos hace falta Digamos Identificar a las Poblaciones objetivos Con base En sus vulnerabilidades Con base En el riesgo En el que Están inmersos Y también Creo que también Dentro de la parte De la gestión de riesgo Nos hace falta Tocar un punto Muy importante Es avanzar En cuestión De los Atlas de riesgo Que ya se comentaron Pero multiamenanza Porque es algo Que no hemos También tocado Y que Lo hemos visto Ya con muchos eventos De gran tamaño Un simple Un fenómeno Único Como las inundaciones Que acaban de ocurrir En Libia Pues desencadena De forma diferencial Un diferente riesgo Y un diferente desastre Con base En la respuesta Del territorio Con base En la respuesta Política Con base En la distribución De la población Con base En la infraestructura Es decir Hay que llegar A ese punto En donde no solamente Es comunicar El riesgo Sino también Que la gente Pueda conocer En dónde Se encuentran localizados Cuál es su riesgo Si estoy en casa Si es un riesgo En mi tránsito Hacia mi trabajo En el riesgo En mi lugar de trabajo Etcétera Entonces yo creo que Ahondar mucho En cómo comunicamos El riesgo Creo que eso sería Una parte muy importante Hacia donde debemos En este momento ¿No? En cuanto a la salud Esto ha ocurrido Ya durante muchas décadas En los libros De texto De primaria Los míos Que son ya Hace algún tiempo Y en los de hoy Se habla De las enfermedades Transmisibles Es decir Esto estaba No solo eran mensajes A la población Estaba incluido En los planes De estudio De primaria Secundaria Preparatoria Y demás Aprendimos a lavarnos Las manos Hay que cepillarse Los dientes Hay que dormir Ocho horas O sea Toda esta serie De normas Para prevenir Más que atender Problemas de salud Pero O sea En el caso De una pandemia Pues yo creo Que ya nos quedó Muy claro De que no tenemos Absolutamente Ningún tipo de idea ¿No? De qué va a suceder Retomando los atlas Según recuerdo Si hay una sección De riesgos Como sanitarios Pero como que Están muy relacionados Más bien Al manejo De desechos Y socio-organizativos Pero sí Me queda claro Que no hay Un tipo de Vigilancia Respecto a esto Les comentaba Hace rato Que la vigilancia Epidemiológica Es muy Intrahospitalaria Y creo que Tenemos que Ir un poco Más allá ¿No? Verdaderamente Hacer un seguimiento De las enfermedades Y no solamente Las contagiosas Tenemos que también Tener muy en mente Que algo que agravó Mucho el COVID Fueron las enfermedades Preexistentes Acuérdense que ya existe Esta epidemia De diabetes Epidemia de obesidad Que a la larga Tienen que ver Con muchas cuestiones Socioeconómicas De las poblaciones Pero que al final Cuando llega un Agente extraño Como fue el COVID Pues agravó Totalmente La situación ¿No? Entonces Sí debe haber Una manera De hacer esta vigilancia Más de cerca A nivel Bastante local No a nivel estatal Ni siquiera A nivel municipal Porque además Poner estos límites Administrativos Que no nos dicen Realmente nada Pero entonces Hacer este seguimiento De cerca No sé si sea No sé si sea a través De los atlas De riesgos O a través De acercarnos Más bien A estas entidades De salud A diferentes niveles Pero De que son eventos Que van a seguir sucediendo Que además Están relacionados Con el crecimiento De las ciudades Que es el cambio climático Interativas Enfermedades virales O sea Ya acabamos Con las bacterianas Ya encontramos La forma De controlarlas Ahora quedan Las otras Y a lo mejor Este intercambio De población A nivel global Hace que sea Más fácil Propagar cosas Que de otra manera Habrían sido Rarísimas O muy locales Una conclusión En 30 segundos Que nos pueda dar Cada uno Y uno de ustedes Simplemente Tenemos que Conocer En dónde estamos parados A qué estamos expuestos Nosotros como individuos Y que de alguna manera Que eso nos ayude A prepararnos Para los eventos extremos Que puedan Venir en el futuro Sí Yo creo que Una conclusión Que pues Quisiera yo Englobar Mucho de lo que Hablamos ahora Es que Si no hay una Participación directa De la población En todos los mecanismos O todas las estrategias Que estén incluidas O inmersas En un plan de gestión Integral de riesgos Pues seguramente Vamos a seguir teniendo Pues graves Graves problemas Y estos problemas Están materializados Pues en daños Pérdidas Pérdidas de vías humanas Lo cual es Hacia donde no Debemos llegar Entonces yo creo Que esa sería Una conclusión Yo simplemente diría Que La universidad Tiene que cumplir Con los fines Con los que Existe Que son La investigación La docencia Y la difusión De la cultura Y qué mejor ejemplo Que el de la gestión De riesgo Hoy en día Incluso es más importante Hablar de riesgo Que hablar del desastre Mismo Porque por lo menos Apunta en la dirección De que hay que prevenir Hay que planear Todas estas cosas De las que hablamos hoy De conocimiento científico De desarrollo Etcétera Tiene que ver Con planeación Cómo construimos O nos anticipamos A lo que puede suceder Haciendo mejor las cosas Desde este momento Lo que está En nuestras manos Porque si suponemos Que algo no está En nuestras manos Entonces no hay nada Que podamos hacer Y la planeación Territorial La información Asimilar Este conocimiento Científico De nuestra parte Esta obligación Que tenemos De transmitir Todo lo que podamos Va a ser muy importante Bueno, les invitamos A que sigan Acompañándonos En esta serie A que sigan La programación De Mirador Universitario Que cumple 19 años Ya de transmisiones Y que abarca temas Muy diversos De aspectos científicos Sociales Económicos Políticos Y otros Y les seguimos invitando A que envíen Sus comentarios Sus preguntas Y estamos muy pendientes De lo que ustedes nos digan Muchas gracias Nos vemos En el próximo episodio Así llegamos Al final De este tercer capítulo En el que vimos Cómo la geografía Puede ayudar A enfrentar Distintas amenazas Socioambientales Esperamos Que te hayamos motivado A buscar maneras Para prevenir Distintos riesgos A los que nos enfrentamos Te invitamos también A visitar nuestra página Donde podrás descargar Y ver material Asociado a estos temas Y también te invitamos A seguirnos en redes sociales Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!